Censos Económicos 2004, el quehacer económico en números. A partir del 1 de marzo, un representante del INEGI debidamente identificado estará recabando información en todo el país, sobre el personal ocupado, las remuneraciones y el valor de la producción, así como de los ingresos y gastos, entre otros datos. Si su empresa o establecimiento es industrial, comercial o de servicios, prepare sus respuestas. Sus datos son confidenciales. Con su participación, contribuirá al desarrollo de México. Sus respuestas, una inversión para el país. México cuenta con el INEGI. ¡Gracias!